Música Nuestra comunidad quiere honrar la memoria de Don Carlos Arriaga Alariz Un hombre que sin duda vivió una vida buena Que contó en su haber con logros y atributos Con el amor de su esposa media, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos Hay un encuentro que llevo especialmente en el corazón Nos vimos en el claustro el 25 de marzo de 2015 Con algunas autoridades de Tepetrixta Y me entregaron una carta en la que me reconocían como hija predilecta de Nepantla La ceremonia estaba prevista para el 17 de abril de ese año Ese 17 en la tarde, a 320 años de la muerte de Sor Juana Habíamos acordado con el INAH Que haríamos el depósito de los restos atribuidos a la Jerónima en el coro bajo de este espacio Era tal mi emoción que sorteamos todos los obstáculos y tuve el honor de recibir Ese día, uno de los reconocimientos más importantes de mi vida en Nepantla Junto a don Carlos Ese día, y a sugerencia de Rafael, mi hijo Recogí tierra de Nepantla Y esa tarde, del 17 de abril de 2015 Con el sonido de las campanas Pude depositar esa tierra a los pies de Sor Juana Hay seres que nos contagian el amor por el saber y por la vida Hay seres que acrecientan nuestro ser por la vía del ejemplo y por la palabra que nos dona Hay seres que le dan sentido a la comunidad y que inspiran su quehacer Hay seres, como Don Carlos, que iluminan este mundo y abren un espacio de esperanza Desde aquí lo recordamos con mucho cariño